¡Hey! ¿Cómo andan mi gente? Yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo video acá en Talent Gameplays. Perdonen que es muy tarde y es el primero, pero mañana sale Farming y tenía que subirlo. Y luego se fue la luz, estaba lloviendo durísimo, pero ya que estamos, vamos a jugar Fórmula 1 2020. Acá en este nuevo Fórmula 1 2020 metieron unas cosas que les voy a explicar que apenas ayer compré, que se llama el Podium Pass. No sabía que tenían literalmente un pase de batalla y sí, tienen un pase de batalla, vean. Tú puedes venir aquí y el pase de batalla te da todas estas cosas. Este casco está muy bueno. El último no me agradó tanto, la verdad. Solamente tiene 30 niveles el Podium Pass. Vean, ese es el último color. Aquí al principio yo digo... No sé, no sé, ¿verdad? Pero bueno, me gusta el Smoking, me gusta el Smoking que tienen aquí. Y me gusta el coche también que tiene la de esta como galaxia. Vean, tienen todo el de este y el cochecito te lo dan al principio. De hecho, es el nivel 2, pero tiene un pase de batalla. Pero bueno, amigos, recuerden que tal vez están viendo así el marco este negro, porque vamos a estar jugando en panorámico. Así que no se preocupen. Modo Mi Equipo. ¿Están listos para este primer episodio? ¿Aceptas el desafío de crear un nuevo equipo en la Fórmula 1? No, en el modo Mi Equipo podrás empezar desde cero como el onceavo equipo, impulsándolo y dejando un legado duradero. Ojo ahí. Ser titular y piloto a la vez supone un reto inigualable. Tendrás que rendir tanto en la pista como tras el teleón. Ojo, ¿eh? Hola, bienvenida a mi equipo. Aquí vivirás la Fórmula 1. No solo como piloto, sino como titular de un nuevo equipo de Fórmula 1. Ok. En primer lugar, elige a tu personaje. Bueno, mi personaje ya está acá. Vamos a dejarlo así como está. Personaje. Vamos a agarrar a este brother. Introduce los detalles de tu nuevo equipo. ¿Cómo que introducir los detalles? ¿Qué nombre ponerle al equipo? Pues vamos a ponerle nada más y nada menos que Talent PC Racing. Talent Racing. El Talent Racing. Talent Racing, sí señor. Genial. Ahora elige a un patrocinador principal. Es crucial tener alguna fuente de ingresos. Eligir a un patrocinador, ok. Una fuente de ingresos. Bueno, pues vamos a agarrar nuestro primer patrocinador. Nos dará una bonificación por contrato o por adelantar. Ojo. Será vital para cubrir las primeras inversiones. También hará ingresos semanales significativos. Cada patrocinador tiene un objetivo para el equipo. Si lo cumplimos, el patrocinador nos pagará una bonificación adicional. Ok, ok. Bueno, pues vamos a ver qué equipo nos puede patrocinar. Tenemos a este chino que no sé qué onda, pero ofrece 4 millones 200. Estos 4 millones 200, 300. 4 millones 600, 700, 4 millones 900, 5 millones 200. El mejor contrato es de Pacífico. Gana 25 puntos en el Mundial de Constructores durante una temporada. ¡Ah, muy fácil! 25 puntos en el Mundial de Constructores durante una temporada. Facilísimo. Bonificación de objetivos. 4.83 millones. Ingreso... Ah, pero es que voy a empezar desde cero, puta, sí es cierto. Ingreso semanal. Yo pensando que tengo Mercedes o algo así bien duro, ¿no, gente? Ingreso semanal, ok. La bonificación por objetivos y el ingreso semanal aumentan con cada nivel de prestigio del equipo. Pues vamos a irnos con Pacífico. Aparte es un delfín, güey. ¿Quién no quiere tener un delfín? Ya tenemos un presupuesto con el que trabajar. Muchas gracias, señor Pacífico. No irá a ningún sitio sin una unidad de potencia. Así que elige a un suministrador. Bien, vamos a elegir el motor del coche. ¿Qué nos va a suministrar el motor? Un buen movimiento y durabilidad. Pero también un equilibrio en las cuentas. Piensa que hay que invertir en muchas más áreas. A ver, necesitamos un motor bueno. Entonces, Honda, Renault, Mercedes o Ferrari. Pero, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Dijeron algo que... ¿Qué dijeron, güey? Había algo importante que decía. A ver si me lo puede repetir. Que no me gastara todo el dinero, creo, ¿no? Caso, me salió. Costes, durabilidad y rendimiento. Costes, durabilidad y rendimiento. Lo que no entiendo aquí es eso que me dijeron. De que durabilidad. Pues el Mercedes está muy bueno. Durabilidad de 93. Rendimiento de 89. Men, ponen que el motor de Ferrari es mucho mejor que el de Mercedes. ¿Qué? Bueno, vamos a agarrar. El Honda también se ve bueno, ¿eh? Pero... Hala, güey. Se viene un pinche trueno. A ver si no se me va la luz, cabrón. Con ese tremendo trueno que acaba de salir. A Mercedes. Vamos a agarrar a Mercedes. Ahora solo toca elegirte a un compañero. Es tremendo trueno, güey. Ok. Ahora vamos a elegir un compañero. ¿Cómo puedes elegir un compañero entre estos pilotos? Cada uno tiene sus puntos fuertes y flacos. Espérenme, gente. Antes de contratar a alguien, ¿eh? Los pilotos ganan prestigio. Me dicen, se preguntan, se aumentan su prestigio. ¿Quieren más? Dejen a ver si dice algo más. Cuanto mayor sea el nivel de un piloto, más prestigio aportará a su equipo. Y cuanto más rápido suba el nivel de equipo, más rápido aportará a sus ingresos. Ok. Ok. Cuanta más experiencia tiene un piloto. A ver, eso es bueno, güey. ...tienen mejoras del vehículo. La habilidad al volante es la eficacia para hacer adelantamientos cuando se presenta la oportunidad. Los reflejos del piloto indican su habilidad para evitar errores e incidentes. El ritmo refleja la capacidad de marcar tiempos de vuelta competitivos. La clasificación resume el nivel de habilidad general del piloto. Ok, pues vamos a contratar a alguien. Un momento, por favor, gente. Rápidísimo. Bien, a ver, ¿a quién vamos a contratar? Tenemos al hijo del Schumacher. Tenemos a Ralf Boschung. Luis de Letras. ¿A quién más, güey? Juliano Alesi, Sergio Sete Cámara, Juan Yushou, No Haraldsubus Rosa y Jack Aitken, man. Ok, ok. Vamos a contratar a... Ah, pero es que ya cobran medio millón más, campeón, eh. Les iba a decir que contratáramos al Sergio Sete Cámara, pero, pero, el brother vale un millón y medio y tiene de clasificación 58. Nada más iba a contratar a ese güey porque es latino. Pero, creo que la mejor inversión, honestamente, está entre el francés o el Mickey, güey. A ver, 28, 28, 55. Tiene más habilidad el francés, eh. Tiene más habilidad el francés. Cuesta lo mismo. Vamos a agarrar al francés. Lo siento, mini Michael Schumacher. Ah, o sea, podía elegir, podía elegir todavía más cosas. O sea, podía elegir tal vez a un mejor piloto. Me queda 800 mil más. A ver, a ver, no, 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 no. ¿Qué pasa si quiero cambiar al brother? ¿Puedo contratar entonces a alguien mejor, men? Ok. Vamos a agarrar a alguien que tenga un muy buen ritmo de carrera. 65 de las 50, 56 reflejos. No, este brother no tiene nada de reflejos. No lo puedo creer, pero tiene mucha habilidad el bro. Y este tiene 68 de ritmo. Pero este está bueno, pero es que no tiene nada de reflejos el brother. ¿A quién agarraremos, gente? Es que no... Híjole, híjole, híjole. Vamos a agarrar al Jack Aitken. Vamos a agarrar a ese brother. Es el mejor, entonces. Espero el tío este sea bueno, güey. Pues vamos a darle, ¿no? Nos vamos a quedar con más 300 mil. Porque, no sé, ese medio millón igual me serviría. O igual ese medio millón me serviría para otra cosa, ¿no? A ver, vamos a agarrarle. Vamos a contratar de nuevo al francés. Sí, señor. Vamos a contratar de nuevo al francés. Y que tengamos más dinero. Entonces, confirmar ajustes. Estoy de acuerdo, men. Estoy de acuerdo. Podemos añadir más patrocinadores al coche. Ok, nice. No te preocupes. Podrás editar el diseño desde la sede principal cuando quieras. Ok, bueno. Pues vamos a seleccionar el diseño de mi coche. Este era el coche que tenía. Pero la verdad estaba horrible el color. Entonces, vamos a agarrar uno nuevo, ¿no? Vamos a agarrar un nuevo diseño. Vean, gente. Estos están acá. Pero tengo el Podium Pass. Entonces, me voy a agarrar este de... De... Miren, miren nomás. Este de la galaxia. Es el que voy a agarrar. Miren. Se ve bonito, güey. Me gustaría un buen... Yo apoyaría a ese equipo. Mira nomás el coche. Mira nada más, patro. Este. Ya, ¿para qué lo pienso, güey? Ese es el que quiero, güey. Artículos bloqueados. Salpicaduras. ¿Cómo que salpicaduras? No entiendo esto de salpicaduras. Ah, es que salpicaduras era el nombre del de este. Ya, ya entendí, ya entendí. Vaya, vaya. Diseños. Bueno, entonces vamos a equipar este. Estos ya no se pueden cambiar el color. Así como queda, así debe de ser. Entonces, vamos a darle. Y listo. Seleccionamos este, entonces. Ahora necesitamos una insignia para elegir. Elige o edita una de las que hay disponibles. O crea una desde cero. Bueno, eso ya yo lo había hecho. Vean, este es mi logo. El Talent Racing, vatos. Entonces, Racing Talent. Talent Racing. Talent Racing o Racing Talent. Ya no supe cuál. Cuál se escuchaba mejor. Pero bueno. Este es el que vamos a agarrar. Se ve bonito. Este logo lo hice. Me gustó. Parece la T. Me gustó, me gustó. Se veía bueno, eh. Los colores del equipo. Estos aparecerán alrededor de la sede central. Y en los monos de los mecánicos y el equipo de Doxos. Ok. Vamos a ponerle ahora los uniformes a estos brothers. Los colores del equipo. Bueno, pues obviamente naranja. Obviamente debe de haber un naranjita. Déjenme agarro algo naranjita. Vamos a agarrar un naranja, obviamente. Y vamos a agarrar el otro color que sea naranja con qué, men. Pues naranja es el color principal. Podríamos poner un naranja con amarillo. Tal vez. Es que no sé. Ahí sí, la verdad. Me agarraron en curva, tío. No sé. Naranja con amarillo. Los colores. Porque pues literalmente son los colores de Talent PC. Naranja con esta amarilla. Y puede ser el blanco. Me gusta el blanco. O no sé si ponerle directamente un negro, men. El negro yo creo que se ve mejor, güey. Así vamos a dejarle. Fórmula 1. Bueno, pues lo que no me... Lo que nada más sale es colores del equipo. O sea, no me dejó cambiar el trajecito. Si se dieron cuenta, no me dejó cambiar el trajecito, güey. ¿Qué pasa si quiero cambiar el trajecito a editar? O sea, ¿cómo le cambio el trajecito? A ver, casco. ¿Qué otro casco podemos poner? Ya había dejado ese de acá. Pero como que viéndolo bien no me llama tanto la atención. ¡Ah! Arriba las manos. Llegó la policía. Ahí va todo. Este... ¿Qué podríamos? El traje. Como que el traje es el que siento que ya no me agrada tanto el traje, ¿no? Ese blanco es el que más me había gustado de todos los que había. Pero... Bueno, empezamos con poco. Pero ¿cómo lo ven? Es que ese blanco como que siento que se ve raro. Y el casco no conviene a nada. El casco es lo más importante para nosotros. Y los guantes. Entonces, ¿qué se verá bien, gente? Unos guantes negros. Unos guantes negros sería lo ideal. Traer unos guantes negros que diga pacífico. No hay ningunos guantes negros acá duros. Esos podrían ser. Esos podrían ser. Y vamos a cambiar el monito. Vamos a agarrar otro traje. Igual uno que nosotros personalicemos. Mejor uno que nosotros personalicemos. Para ver cuál podríamos agarrar. Cambiar color. ¿Cuál será? A ver este. Cambiamosle el color a este. ¿Cómo le cambiamos el color? Le puedes cambiar los colores. ¿Qué pasa, mi perico? Pero solamente a algunos le podemos cambiar los colores, ¿no? Entonces, a ver, gente. Vamos a cambiarle el color a esto con el F2. Vean. Vamos a tener la base del traje negro, ¿no? Luego, acá le vamos a poner naranja. Vamos a tener nuestra naranjita en el traje. Mira, muy elegante. Muy elegante este pedo, ¿eh? Y acá, ¿esto qué es? A ver, déjenme ver esto de qué es. Ah, no, esto negro también. Lo quiero negro. Y eso, pues podría ser un poco más claro. O no tan claro. Oscuro. Todo negro, mira. No se ve mal todo negro, güey. No se ve mal. La verdad no se ve mal. ¿Esto qué era? Aquí. Aquí podríamos saber cómo se vería con naranja. Así como The Master Chief. ¿Cómo ven esa, eh? The Master Chief. El rojito también. Ese rojito, ese vino no se ve mal, güey. Ese me lo voy a llevar. Ya, así que se quede, güey. Así. Tampoco quiero hacer esto tan tardado. Así que se quede. Ya nada más nuestro casquito, hermanos. Vamos a cambiar el casquito. ¿Cuál será un casco bueno? No hay muchas opciones, ¿eh? De casco ahorita. O me voy a llevar este que es más como vintage. Vintage, como vintage. Entonces, vamos a ponerlo negro todo el casco. Negro el casco. Todo va a combinar. El siguiente va a ser color naranja, güey. Sí, claro que sí. ¿Qué pasó, mi gente? Por cierto, gente, este video estoy en vivo. Así que recuerden no perderse los streams que hago por Facebook Gaming. Estamos siempre acá en vivo, vean. De aquí es donde estoy. Pero bueno, vamos a empezar la primera parte de la temporada. Mira, uno así de naranja. Y el blanco. ¿En dónde cambia el blanco? Eso sí no sé en dónde está cambiando el blanco. ¿Dónde cambia el blanco, men? No sé dónde cambia ese... Este que según acá me dicen. Ah, ya vi dónde es donde cambia. Es casi nada. No se ve casi nada, ¿eh? Un amarillo. Es que casi no se ve ese color. ¿Cómo quedaría mejor? Rojo. Yo creo que con rojo. Ahí está. Ahí, vámonos. Ahí nomás. Ahí nomás anda el tiro ya mi mono, ¿eh? Poses del personaje. Miren, ahí nomás anda el tiro mi personaje, güey. Ah, se ve roto. Me gusta, me gusta. Nada más que es morada la galaxia. Lástima que sea morada. Porque me gustaría pintar la galaxia diferente. Ok, seleccionada una duración de la temporada, 22 carreras o 16 carreras. Güey, pues literalmente podríamos jugar una de 16 carreras porque como ahorita está el corona. Pero bueno, vamos a hacer una duración completa, ¿no, gente? Que son... ¿Qué prefieren? ¿16 o 22? ¿Acá cuán nos quitan? Acá nos van a quitar... Abu Dhabi y Singapur y Hungría. Hmm, vamos a dejarle las 22 porque aparte nos están dando estas nuevas. Que no sé si vayan a querer estas vueltas en la... En la IRL, no sé si vayan a querer 22 vueltas. Ahora, formato de Grand Prix, tenemos que hacer esto. La clasificación a una vuelta. No, no, no quiero una clasificación corta. Bueno, a una vuelta, la verdad a una vuelta. Vuelta de formación desactivado. La verdad es que honestamente yo lo veía bueno, pero... Pero siento que la vuelta de formación ahora... Bueno, vamos a ponerla. Distancia de carrera 25% y nivel de pilotaje de la IA vamos a ponerlo en 90. Que es maestro, creo. Ah, pero lo malo del 90 es que con este coche sí no le voy a poder dar, ¿no? Vamos a ponerlo en 80. En 80, 10 menos, porque siento que por el coche no vamos a poder. En 80 yo creo que nos vamos a ir. Ahora, flashbacks. Normativa, daños del monoplaza, coche de seguridad activado. Es ideal, saltarse las curvas, estricto o normal, normal. Arranque de carrera, asistido, manual. Temperatura de la goma, pues superficie y carcasa. Todo, todo bien, güey. Todo, todo acá activado, casi todo activado. Ayudas. Frenada, desactivado, antibloqueo activado, medio, solo curvas, la trazada. Sí, sí, sí. Manual, manual. Lo que no sé es la asistencia de salida en boxes. Entonces, no sé con qué botón activarlo. Entonces, vamos a desactivarlos ahorita. La asistencia de boxes y la asistencia de salida. Vamos a desactivarlo. Y listo. 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 Activar carrera profesional. Seleccionar atrás. Listo. ¿Están listos, gente? Estiro de competición estándar. Vamos. Activar ajustes de carrera profesional más. Al habilitar la carrera profesional más, cambiarás las sesiones de carrera y el formato de Grand Prix. Si es avanzar en ese vehículo. No. Cancelar. Ah, es que era para carrera profesional. Ya entendí, güey. Empezar la sesión. ¿Cuánto llevamos ya? 18 minutos. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Contactos con la prensa. Los culetos de la Fórmula 1 generan mucha atención mediática y dependiendo de cómo lidies con los medios, varios aspectos de tu carrera profesional pueden verse afectados. Sí. Sí. Ok. Dale las respuestas que des. Ok. Dale. Piénsatelo antes de responder. Ok. Preguntas más comprometedoras en el futuro. Ok. En el modo de mi equipo, tus respuestas. Ok. Ok. Preguntas. No hay idea. Es decir, que se piensa bien antes de contestar. Que me pueden dar una ventaja. Compra el desarrollo en Media Coaching a través de la pantalla. Contratas en la sede central. Esto es lo que da respuestas adicionales que pueden ayudarte con preguntas difíciles o un impulso a tu prestigio o al del equipo. O sea, que compre el Media Coaching, ¿eh? Ojo. Ah, yo tengo mi primera entrevista, güey. Hola. ¿Qué tal? ¿Ese soy yo? No. Ese es el entrevistador, claro. ¿Qué pasó, mi perro? Andamos chido. Andamos finos, ¿eh? Ando fino, cabrón. Ando fino. Ahí voy. ¿Cómo me veo, gente? Tres. Tres. Hola. Os damos la bienvenida a la sede principal del nuevo equipo de Fórmula 1. Hemos conseguido una exclusiva tras el telón con la que podría ser una de las entradas en el deporte más intrigantes de los últimos años. Varias escuderías han entrado a la Fórmula 1 en la última década. Entre... ¡Ay, cabrón! H.R.P. y, claro está, Haas. Mientras algunas han sido todo un éxito, otras se han transformado en otros equipos y otras han desaparecido... Y gracias por las estrellas, Emilio. Lo que hace que este equipo sea diferente es que su propietario también es su piloto. Esto ha ocurrido más veces en la Fórmula 1. Ser Jack Brabham, John Surtis, Graham Hill y Bruce McLaren. Todos ellos condujeron sus propios coches. No obstante, este tipo de situaciones cada vez... Es menos frecuente. Este equipo es muy especial porque, además de ser nuevo en la Fórmula 1, también lo es su propietario y piloto. Pase lo que pase... Ahora te le subo al juego, pérenme. ...has hecho historia. ¿Tienes ganas de desempeñar la enorme tarea de gestionar y conducir para un equipo de Fórmula 1 a la vez? No solo depende de mí, depende de mi equipo al que yo apoyo al 100%. Somos imparables. No te voy a mentir, ha sido duro y aún queda mucho por hacer, pero no me hubiera embarcado en esta tarea, sino que yo y mi equipo podemos hacerlo. Si fuera fácil, no valdría la pena. A mí me encantan estos desafíos. No solo depende de mí, depende de mi equipo al que yo apoyo al 100%. Somos imparables. Sí, somos imparables. Todo equipo necesita dos pilotos. ¿Pero qué te hizo elegir a tu compañero? Pues sus habilidades se engajan a la perfección con nuestro equipo. Hemos visto lo que es capaz de hacer y veo que tiene mucho potencial. Fue difícil conseguir que alguien quisiera entrar en el equipo, pero me alegro de que se apriesgara. Me encaja a la perfección con nuestro equipo. Entiende que somos nuevos y agradecer por tener que lo ofrecemos. Creo que hemos visto lo que es capaz de hacer y veo que tiene mucho potencial. Sí, tiene mucho potencial, bro. Tiene mucho potencial, mi compita. Creo que la cosa va a estar algo reñida con Williams esta temporada. Alpha Tauri es un gran equipo. Competir fuertemente contra ellos nos encantaría. Haas tuvo buenos resultados la última temporada y creo que tenemos la misma magia. Sentimos mucho respeto por Alpha Romeo Racing, pero en la pista luchamos a muerte. Yo creo que Alpha Tauri es un gran equipo y competir fuertemente con ellos. La neta, yo creo que ellos es el equipo a vencer o Haas. Pero Alpha Tauri es un gran equipo. Vamos a competir contra esos niños. ¿Cómo crees que rendirá el coche sobre la pista? Pues el equilibrio del chasis es increíble. Una de nuestras prioridades era hacer un coche lo más receptivo posible. Esto nos dará ventaja en la entrada en las curvas. Hemos priorizado maximizar la tracción al salir de las curvas. Las simulaciones pintan bien, pero no lo sabemos hasta que no salgamos a la pista. El equilibrio del chasis es increíble. Vamos a ver que... ¿Cómo crees que rendirá el coche sobre la pista? Pues un equilibrio del chasis, ¿no? Quisiera un equilibrio del chasis. Y me cambiaron, ¿eh? Luego, luego ahí... La carga de combustible es la clave para reducir el peso del vehículo. La eficiencia de la unidad de potencia nos ayudará a reducir el peso. Va a ser duro, tendremos una visión mejor tras la primera carrera. Alguien nuevo puede ver soluciones que otros equipos no han contemplado. Y nosotros hemos dado con formas únicas de reducir la resistencia aerodinámica. Esta era ha aportado mucha complejidad a la unidad de potencia. Pero hemos podido dedicarnos a innovar nuestro sistema de ERS. Yo creo que la carga de combustible o el ERS, pero no sé. El ERS o la carga de combustible. Esto ha aportado... Yo creo que el sistema de ERS, la neta. Tu departamento de Grupo Motor reparará eso, eso, eso. Claro. ¿Cómo te aseguras de que tu coche pueda aprovechar las... Hemos creado un coche aerodinámico. O sea, estamos haciendo el coche. Está bueno esto, ¿eh? Porque estamos creando el coche conforme van preguntando. Hemos creado un coche aerodinamizado. Esperamos una máxima velocidad en línea recta. Lo más importante es la potencia. Así que hemos trabajado duro para exprimir el máximo rendimiento de la unidad de potencia. Hemos desarrollado un coche tremendamente ligero. Esto ayuda tanto a la velocidad punta como al pasar por las curvas. Fórmula 1 no es solo una carrera. Es una temporada entera. Las pruebas de resistencia rigurosas ayudan a evitar fracasos y penalizaciones en la parrilla. Puta. Es que este no sirve porque se va a romper el coche. Si seleccionas eso, tu coche se va a romper. Y hay que tener un buen de dinero para estar cambiando motores. Hemos creado un cochero aerodinámico. No me late también la visualidad en recta. Pero con el ERS podría servir eso. Fórmula 1 no es solo una carrera. Vamos a cerrar un coche tremendamente ligero. No sé. Yo creo que el coche ligerito, güey. Yo creo que el coche ligerito del chasis. Sí, sí. ¿De cuál de tus nuevos departamentos te enorgulleces más? Nuevos departamentos. Ojo, ya me van a dar, eh. Departamento de durabilidad. Ha sido muy proactivo frente a las pruebas. Descubren los problemas con mucha antelación. ¿Ok? Descubren problemas con mucha antelación. Departamento de grupo motor tuvo que empezar a toda máquina cuando recibimos los motores. Han hecho un gran trabajo. La minuciosidad del departamento de chasis sirve de inspiración para todo el equipo. Puede que la aerodinámica sea la parte más importante de la Fórmula 1. Lo que ha conseguido nuestro equipo en tan poco tiempo es un milagro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé si hacer el de durabilidad. No creo. O el de grupo motor. O el de aerodinámica. Estoy entre aerodinámica. O el departamento de grupo motor. ¿Cuál será bueno, gente? ¿Cuál será bueno? Vamos a ponernos... Vamos a ponernos el de aerodinámico. Quiero un coche que se pueda manejar bien, la verdad. Quiero un coche que se pueda manejar bien. Sí, así es. No te preocupes, crack. Claro que sí, crack. Vamos, vamos. Buena entrevista, vámonos. Ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Buenas, jefazo. Buenas, Iván Jair. La entrevista ha ido genial. Lo has clavado. Cuando tengas tiempo, consulta el árbol de I más D para ver el progreso actual. Aquí puedes ver el saldo de tu equipo. Los patrocinadores te darán ingresos en anales y te darán el bonus cuando cumpla sus objetivos. ¿Ok? Ok, el saldo del equipo. Bien. Estos son tus puntos de recursos. Usalos para ayudar al equipo a mejorar el coche. Inviertelos como quieras. Y este es el nivel de prestigio. Si aumenta, también le damos ingresos de patrocinadores. Muchos mejores pelotas no quieren entrar en equipos con poco prestigio. Así que sale afuera y demuestra lo que van a negociar. Bueno, pues tenemos 800 mil pesos disponibles. 800 mil dólares disponibles. 1000 puntos de inteligencia para demostrar. Y nivel de prestigio 1. Supongo que debemos adelantar eso, ¿no? El coche todavía está ahí. ¿Por qué mi coche está con lona? O sea, no entiendo por qué mi coche no se está presumiendo. Pero bueno. Visión general. Avanzar tiempo. Recursos semanales. Costes semanales. Ah, la presentación del coche es el 6 de enero, febrero, marzo. De marzo es la presentación del coche. Está bueno, güey. Secciones. Está muy completo esto, gente. Este video va a ser larguito, pero espero les guste. Ok. Podemos meterle aerodinámica. Podemos meterle chasis. Al personal. ¿Para qué es el personal? Centro fitness, güey. Centro de análisis. Simulador. ¿Para qué es eso? Marketing. Para tener más patrocinios. Eso me gustaría meterle más al marketing. Y durabilidad. Y al grupo motor. ¿Cuánto me cuesta el marketing, güey? O sea, 0 pesos tengo. Costo de mantenimiento semanal, 30 mil. O sea, yo ya gasto 15 mil y 5 mil acá y esto. Pero marketing no tenemos nada todavía. Ok, ok. Ya entendí, ya entendí. A ver, el ID. Es importante que todos los equipos sigan desarrollando monoplazas durante la temporada. Aquí puedes invertir tus puntos de recursos en mejoras para tus coches en cualquiera de los cuatro departamentos. De vez en cuando también reservas mejoras en tu mando al motor. Conforme vas mejorando tus secciones, cada vez puedes... Ah, 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 ah. Para los recetas es mejor si necesitamos hacer realmente. Empieza en el centro, expande. Ok. Bien. Bien. Vale. Pues a ver. ¿Qué tenemos ahorita de momento? Más durabilidad. Y grupo motor. Y aerodinámica. Y chasis. Talent Racing está por encima de Haas y de Williams. ¿Qué dices, güey? Entonces, bueno, vamos a ver el árbol de ID De inteligencia De, no sé que sea ID, la verdad, gente Pero bueno, grupo motor Durabilidad, aerodinámica Aquí podemos, ¿dónde está el ERS, güey? ¿Dónde está mi ERS? Supongo que es acá, ¿no? En el del grupo motor, sistema de recuperación De energía, eso es ERS Energy Recovery System Claro que eso es ERS Bueno, ni siquiera sabía que eso significaba Pero yo supongo que eso significa ERS ID en curso Vehículo, a ver, déjenme ver cuál es el 8 Podium Pass, no, eso no era ID en curso, historial de progreso Ok, ahora nuestro vehículo Nuestro vehículo, pues está bien Tenemos uno de tres, ¿no? Nuestro vehículo acá es para, supongo que Cambiar de motor y eso, para las Diferentes cosas, la caja de Cambio, esto es igual, aquí puedes Seleccionar los neumáticos de una vez La empresa, nos dice ¿Qué onda? Que para Tener más patrocinadores Necesitamos estos niveles de prestigio Y a ver qué más Contratos Yo le pago a este brother, ¿cuánto le pago? Un millón de base le pago a ese niño, güey ¿Qué dices? Le pago demasiado al brother, güey Demasiado, demasiado, espero me haga ganar Este es el mercado de pilotos Aquí podrás ver los detalles relevantes de cada piloto Compararlos entre ellos El jamón, 19.5 millones es lo que vale Pero según yo, el mejor pagado era Betel, ¿no? ¿No se supone que el mejor pagado de la Fórmula 1 era este, Sebastián Betel? Hamilton no era el mejor pagado, era Betel, según yo O bueno, Ferrari es quien mejor paga a sus de estos, ¿no? No sé, la verdad, si ya lo hayan cambiado Ahora, finanzas Nuestro saldo del equipo, ok Estamos bien Estamos con... Mínimo tenemos ingresos, ¿no? Mínimo tenemos ingresos Eso lo vamos a ver después en las carreras Finanzas, personalización Ok, eso es para cambiar colores del equipo Insignias y estas otras cosas Y la clasificación Pues ahí estamos El Talent Racing Ahí anda en 11 ahorita Bueno, gente, pues Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a avanzar el tiempo A ver, es que esto de actividades Aprovechar al máximo el tiempo entre carreras Porque aquí es donde esto cobra importancia Ajá Gestiona el tiempo de la forma más eficiente posible Para maximizar el rendimiento del equipo Al dirigir un equipo es importante saber gestionar la fuerza o la pista Programar varios eventos Ok, ok Es comentario que debes hacer lo máximo posible Autorrellenar actividades del equipo Debes ocupar todo el tiempo libre posible para conseguir el máximo recompensas posibles Si quieres rellenar tu tiempo libre rápidamente Esa es la opción de autorrellenar por ocupar tu tiempo automáticamente Ah, o sea, ¿qué quieren que haga? ¿Qué es lo que quieren que haga? No entiendo muy bien O sea, hoy Vamos a asignar una actividad, ¿no? Una rueda de prensa de pilotos de pretemporada Promoción comercial de pretemporada Campaña de promoción Impulsar A ver, pues vamos a hacer una rueda de prensa de pilotos, ¿no, mi gente? Esto me va a costar 30 mil, güey O no Es que no entiendo eso de 30 mil Aquí 500 mil K No entiendo eso 30 y 500 K No entiendo bien eso a qué se refieren A ver, vamos a una rueda de prensa Luego Quiero que el 2 ¡Ah! Es lo que va a ocupar Ya entendí, güey Ya entendí Ya entendí No, entonces vamos a editarlo Y, o sea, esto te dice ¿Cuántos días te van a ocupar esto? Impulsar grupo motor y durabilidad Entrenamiento para pilotos Vamos a darle a entrenamiento para pilotos O campaña de promoción de pretemporada ¿Qué me va a dar la campaña de promoción de pretemporada? ¿Me va a dar más equipo? ¿O la promoción comercial me va a dar más dinero? Bueno, pues necesitamos dinero, güey Entonces vamos a darle a dinero Tenemos listo Y... Pues vamos Eliminar actividad Asignar actividad No puedo asignar ya nada más acá Porque no tengo tiempo Ok Ahora mensajes ¿Qué es esto de mensajes? Ok Ok Juan El coche huela nuevo Buenos días Los decoradores terminaron con la sala de descanso de semana pasada Y Ruth me ha dicho que los servidores de niña van a funcionar Ajá Estaría bien que tú y Guiliano Entraerais al simulador lo antes posible Para que iniciemos algunos desarrollos No hace falta que te diga Que tanto el coche como las instalaciones están en lo básico Debería haber Lo primordial en cuanto a inversiones son las secciones Lo primordial en cuanto a inversiones son las secciones El salario del segundo piloto Y tu propio desarrollo como piloto Los patrocinadores nos harán ingresos a mis menores Cuando me enviamos a mis menores Que no se quede hasta con cabeza Te deseo buena suerte Ok Y del departamento de IT Me dice Que... ¿Sansol sin los problemas de la red interna? Que ya podéis acceder Departamento de IT ¿Qué es IT? Inteligencia No sé qué Investigación y desarrollo Mi talent Ah eso sirve Muchas gracias Sebastián Gracias Creí que decía El coche huela a culo Esos bellos Sí ¿No? Que dijera Bueno ok Va dale Eh pues vamos a avanzar ¿No? Vamos a avanzar el tiempo A ver qué es lo que pasa wey Vamos a... Aquí ya hicimos nuestra promoción Nos acaban de dar 500 mil nuevos Recursos semanales Presentación del coche Vean Vamos directamente a la presentación del coche ¿O qué gente? A ver vamos directamente a la presentación del coche Ojo Ojo Ahí se viene la presentación de mi cochecito Oh Oh Ah que hermoso está wey El talent racing Y el 95 El talent con el 95 gente Porque en ese año Ahí estuvo Bien 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 Bonito el coche Bonito mi coche wey Mira nada más Puta que belleza de auto Que belleza de auto Bueno pues así vamos a concluir con la... Con este video de ahorita del inicio Gente déjenme... Veo si puedo hacer otra actividad a huevo Podemos hacer una campaña de promoción de pretemporada O poder... Ah ya entendí que es lo que te va a hacer entonces Rueda de prensa para pilotos de temporada Vamos a darle prestigio al piloto O no para que nos den más Pues... Que tengan entrenamiento estos niños ¿No? Yo diría que tengan entrenamiento A ver Se pasa esto Recursos Costos de mantenimiento Entrenamiento para pilotos Y el Grand Prix Así que bueno gente Eso fue el inicio de este modo equipo Yo creo que aquí Digo van a seguir viendo la serie Espero les guste Y que veamos cual es el tiempo adecuado Porque yo creo que cada episodio va a ser como de media hora mínimo Como ahorita que llevamos 34 minutos Pero este... Esto ya lo voy a hacer para el siguiente episodio Que es el sábado Mañana van a ver Farming Simulator Y yo creo que esto va a ser muy similar al modo carrera No lo sé Si no se quieren perder cuando estemos en vivo Y haciendo estas cosas No se pierdan mis streams en vivo Gracias por haberlo visto tíos Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!